Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos criterios de clasificación de AIJ. Para empezar la charla tenemos que dar un preámbulo y este preámbulo quiere decir que la nueva clasificación está basada de acuerdo al enfoque genético, una clasificación genética y no por número de articulaciones afectadas o inflamadas. De tal forma que la genética que se ha estado estudiando en estos años para la AR, artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil, tiene ciertas semejanzas y esas semejanzas van en su momento a expresar la enfermedad en diferentes momentos de la vida o en diferentes edades de acuerdo al inicio del paciente y en algunos puntos va a haber similitudes, en otros la presentación de la enfermedad va a ser estrictamente en la edad pediátrica o en la edad adulta. De tal forma que iniciamos con esta situación de una clasificación genética basada en biomarcadores en la cual se compara los procesos de manifestación de la enfermedad desde el punto de vista y los antecedentes y marcadores genéticos. Se postula que la forma de categorización de las enfermedades utilizando solamente los anticuerpos antinucleares como un marcador para subdividir los tipos de AIJ, realizando una base de datos, llega a una conclusión en la cual la tesis de este artículo señala que no existe o no existiría la artritis idiopática juvenil sistémica puntualmente. En esta imagen, en cuanto a la susceptibilidad genética entre la AIJ y otras formas de artritis e incluso otras formas o enfermedades autoinmunes, en relación a los marcadores genéticos, predominantemente la HLA y ciertos marcadores, tenemos marcadores de riesgo, marcadores protectivos y marcadores de no asociación, como está en la nomenclatura. Si utilizamos el ejemplo del HLA-B27, bien conocido por nosotros, estudiado y que siempre tenemos en mente para la enfermedad de espondilitis anquilosante, podemos ver que está presente tanto en la artritis sistémica, en la espondilitis anquilosante, en la entesitis relacionada a artritis y en la artritis psoriásica y artritis psoriásica juvenil, de acuerdo a lo que está señalado. Y solamente vamos a decir que va a manifestarse en el individuo en una sola forma, en algún momento de la edad o de su vida. De tal forma que, continuando con esta situación de fondo genético, si utilizamos los cuatro grupos en relación a la clasificación actual de A y J, en relación al número de articulaciones afectadas y hacemos una sobreposición en relación a la forma genética, encontramos cómo se sobreponen con los biomarcadores, predominantemente en la ausencia del factor reumatoide y la oligoarticular y la artritis sistémica y los grandes grupos, que son cero positivos, de factor reumatoide positivo y en su defecto sería el HLA-B27, de la cual insistimos que este fondo genético y los biomarcadores son los que iniciaron la pauta para pensar en una forma nueva de clasificar la artritis idiopática juvenil. Utilizando el ejemplo más evidente, el fenotipo de la A y J, factor reumatoide juvenil, asemeja a la AR. ¿En qué se asemejan? En su comportamiento clínico, es decir, que es persistente, difícil de tratar, recaídas, que puede tener refractariedad en el transcurso de la enfermedad. De ahí que precisamente esa similitud es la que se usa o la que hemos utilizado de elemento para mencionar, como vamos a ver más adelante, cómo se fue fundamentando esta nueva clasificación en relación, insisto, a la fondo genético y no al número de articulaciones inflamadas. En esta imagen vemos cronológicamente cómo se fueron estableciendo los criterios para las clasificaciones en su momento de la escuela americana, de la escuela europea, cómo se mencionó la enfermedad de Steele, hasta llegar a los criterios que actualmente utilizamos procesos de hilar, los cuales siguen siendo vigentes para procesos de investigación, para procesos de investigación, para publicaciones, etcétera. Bueno, el doctor Alberto Martín en el 2012 se plantea o replantea si realmente debemos avanzar hacia una nueva clasificación. ¿En base a qué? Precisamente a ese fondo genético. Y de ahí vienen una serie de publicaciones de igual forma en la cual se cuestiona la clasificación actual, tanto de AIJ como de espondilitis. Es tiempo de redefinir esa clasificación, tanto de AIJ como de las clasificaciones de entesitis o de artritis relacionada a artritis. Continuando con esta marcha cronológica, en el 2014 sale una publicación en la cual, sobre la base de datos de printo, documentan que cerca del 20% de los niños clasificados, de acuerdo a AILAR, no cumplen estrictamente los criterios en cuanto al diagnóstico. Entonces, como habíamos comentado en la sobreposición de la imagen en relación al número de articulaciones y subtipo con biomarcadores, aquí podemos ver cómo se sobre relacionan, cómo se solapan, intercambian ciertos aspectos clínicos en relación al número de articulaciones inflamadas, edad de presentación, predominio del sexo, la relación o no con uveitis y encontramos de igual forma, de nuevo, la sobreposición con oligoartritis y AIJ, factor reumatoide negativo. Obviamente, como lo hemos estudiado todos y lo sabemos, hay picos de edades en relación a la presencia o no del número de articulaciones en relación al factor reumatoide positivo en la poliarticular o en la oligoarticular en la relación con uveitis o no, y el pico de edad en menores de 4 años. Ok, entonces, vamos a llegar al punto de que así al cambiar la nueva clasificación en términos, en nueva clasificación, vienen cambios que los hemos visto y en base a ese fondo genético o ese efecto molecular de biomarcadores que tenemos, hay nuevos tratamientos o tratamientos específicamente enfocados a la fisiopatología de cada subgrupo. Ok, entonces, esta nueva clasificación en la Universidad de Lyon, en Francia, propone que en el mismo paciente, cuando se diagnostica en edad pediátrica como una atriz idiopática juvenil, en el transcurso de la edad, de la cronología que este paciente diagnosticado en edad pediátrica llega a la edad adulta, se refiere la terminología diagnóstica sobre este mismo paciente, incluso en términos contradictorios o recibe varios nombres de su enfermedad. De tal forma que la enfermedad sigue siendo la misma en un individuo. Esa enfermedad no cambia de nombre por cumplir 16 años o por cumplir 18 años o pasar de un hospital pediátrico a un hospital de adultos. No va a cambiar si en su momento en el individuo la enfermedad fue factor reumatoide positivo y el curso que se le dio para llegar a la remisión o control de esa enfermedad. De tal forma que la nueva clasificación hace las siguientes consideraciones muy puntuales. Que está basada, como hemos comentado y desarrollado en el transcurso de lo que llevamos de la plática, en criterios genéticos, inmunológicos y de respuesta a tratamiento. Que la enfermedad tiene una similitud de expresión independientemente de la edad entre niños y adultos. Y la semejanza que puede haber entre la IJ oligoarticular factor reumatoide negativo y la IJ oligoarticular que en su momento pudiésemos decir que inició como polis, hizo extendida y nadie la vio y a nosotros nos llegó como poliarticular. Y la artritis idiopática juvenil sistémica con la analogía que puede ser la enfermedad de estil. De tal forma que al analizar se decidió, como ven ahí, no poner prefijos y decir si era enfermedad de estil juvenil. Eso lo vamos a ir desarrollando y explicando más adelante. Continuando con las consideraciones, como ya lo habíamos mencionado en imagen previa, la consideración de fondo genético de la semejanza de la IJ poliarticular factor reumatoide positivo y la AR con factor reumatoide positivo. Es decir, la semejanza de la expresión de la enfermedad en la edad pediátrica y en la edad adulta. Y de igual forma, en relación a la entesitis relacionada a la artritis, con la analogía de la espondiloartritis indiferenciada en la edad pediátrica y se insiste en no poner prefijos en relación a hacer una diferencia hacia la edad. Así fue como se fue construyendo la nueva clasificación y estas fueron las bases para postular los grupos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, la nueva clasificación se denomina como clasificación provisional de printo de IJ y muestra los siguientes criterios de clasificación. Al ser provisional, porque va a tener varias etapas, está basada, insisto, y es en el número de articulaciones afectadas, eso era clasificación previa, ¿ok? Y actualmente se va a clasificar de acuerdo a la presencia de biomarcadores y su fondo genético de factor reumatoide positivo y anapositivo. Es decir, está basada no en número de articulaciones afectadas, sino en la presencia o ausencia de biomarcadores de factor reumatoide positivo y anticorpos antinucleares. El proceso de publicación ha tomado algún tiempo. Inicialmente, la revista inicial a la cual fue postulada no fue aceptada. Se hizo una segunda modificación y se presentó a otra revista y The Journal of Rheumatology fue quien la publicó. Bueno, ¿cómo fue el proceso? Fueron cuatro etapas. De estas cuatro etapas, es muy importante decir que hacer una clasificación provisional y lo que he mencionado en imágenes previas, actualmente hemos concluido o han concluido dos etapas. La primera y la segunda y la tercera y cuarta etapas, las que estamos ahorita recapitulando, recopilando datos para la validación en relación al número de pacientes para validar los criterios que estamos mencionando. En su momento, en la fase 1, participaron 13 reumatólogos pediatras. En la fase 2, suben a discusión y propuesta, que es lo que vamos a ver más adelante. De acuerdo, la etapa 1 y la etapa 2 corresponden al manuscrito que está publicado y la etapa 3 y la etapa 4 es la que se está implementando, en la cual probablemente muchos centros de los que ustedes pertenecen están participando con el reclutamiento y recopilación de base de datos para llegar a la conclusión. Estas son las cuatro etapas señaladas. Pueden ver que esto empezó en el 2015 y sigue el proceso, independientemente de la publicación que ya tenemos. Bueno, en forma general vamos a empezar sobre la definición de estos criterios provisionales. De todo lo que hemos señalado, la artritis idiopática juvenil va a establecerse que comprende un grupo de desórdenes inflamatorios. Primer cambio, como lo pueden ver, es que inicia antes de los 18 años y que debe persistir esta actividad de inflamación articular por lo menos seis semanas y sigue siendo una metodología de exclusión de otras causas para llegar al diagnóstico. Es decir, debemos de quitar las causas infecciosas, tumorales, reactivas, etcétera, para concluir el diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Se decidió continuar con el término de artritis idiopática juvenil, preservar el término por varios puntos. Uno, para hacer la referencia en relación a toda la situación administrativa, legal, permisos y licencias de patente, medicamentos a través de FDA, EMA, etcétera, protocolos de investigación, porque eso ya tenía una jurisdicción correspondiente que tendría que ser en algún momento respetada bajo la terminología. Se decidió poner un adjetivo a la definición de artritis idiopática juvenil, refiriéndonos al desorden correspondiente de los grupos que vamos a señalar más adelante. Y se pone el ejemplo de artritis idiopática juvenil sistémica. Lo más importante, otro de los cambios, a partir de este momento se van a denominar desórdenes, no categorías, de acuerdo, como está establecido en Leilar. Y lo que hemos comentado, lo repetimos, que la artritis idiopática juvenil no es una sola enfermedad, es un grupo de desórdenes diferentes, es decir, es una enfermedad que tiene un grupo de desórdenes que se van a manifestar de diferente forma, con serotipos correspondientes de factor reumatoide o anticuerpos antinucleares presentes, ausentes, en un individuo en diferente edad. En la nueva clasificación, en la analogía que habíamos dicho, en relación a la enfermedad de Steele, en lo cual se presentan y se validan los criterios de Yamaguchi, la analogía corresponde a la artritis idiopática juvenil sistémica. Y uno de los puntos importantes es que dentro de la definición, en la artritis idiopática juvenil sistémica, ya no está incluida como tal la artritis, la presencia de artritis en la definición y otros de los cambios que se comentaron fue el incremento del valor de leucocitos correspondiente de 10 a 15 mil. Insistimos que es una artritis presente por más de 6 semanas y la diferencia del corte de edad es ahora a partir de los 18 años. Este es el grupo de desórdenes de la nueva clasificación propuesta por Printo para AIJ. Estos desórdenes se basan, insisto, en los marcadores, como lo pueden ver del factor reumatoide positivo o presente, los anticuerpos antinucleares, no en el número de articulaciones. Entonces, están catalogados bajo incisos ABCDEF y estos grupos los vamos a ir mencionando. El primer grupo es la AIJ sistémica. La AIJ sistémica persiste por definición fiebre de origen desconocido de al menos tres días consecutivos, se refiere como cotidiana, y recurra al menos durante dos semanas y se acompañe de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores, que vamos a dar a continuación. En relación a la AIJ sistémica, el criterio mayor mencionado para el diagnóstico, regreso para que lo ubiquen. Criterio mayor, exantema, eritematoso no fijo, evanescente, que ya lo conocemos. Criterio mayor, número dos, fiebre, de 39 grados centígrados, que regrese a 37. Criterio menor de AIJ sistémica son los siguientes cuatro. Crecimiento ganglionar generalizado, I.O. hepatomegalia, I.O. esplenomegalia, serocitis, punto importante, artralgia, al menos dos semanas o más en ausencia de artritis y como habíamos comentado, leucocitosis más de 15.000 con predominio en neutrofilia. Para hacer el diagnóstico de AIJ sistémica. Siguiente inciso del desorden de la nueva clasificación de AIJ, inciso B, AIJ, factor reumatoide positivo. Por definición, el desorden debe de tener la artritis con presencia de más de seis semanas, dos determinaciones de factor reumatoide positivo con más de tres meses de diferencia o con tres meses de diferencia para ser claros y por primera vez aparece como uno de los puntos para hacer diagnóstico en este inciso B de factor reumatoide positivo, presencia de péptido citrullinar positivo. En relación y continuando con el desorden B de AIJ, factor reumatoide positivo, insistimos en la equivalencia de AIJ, factor reumatoide positivo, que equivale a la AR, factor reumatoide positivo. El número de articulaciones involucradas ya no es un criterio de clasificación y el término de artritis sustituye a la poliartritis. ¿De acuerdo? Inciso C, AIJ relacionada o desorden C, AIJ relacionada a entesitis espondilitis. Se define como artritis periférica y entesitis o artritis o entesitis de más de tres meses con dolor de espalda, sacroiloitis en imagen y aquí se considera imagen tanto rayos X como resonancia magnética. Entonces, la artritis o entesitis debe tener dos de los siguientes criterios o puntos. Dolor en la articulación sacroiliaca, dolor inflamatorio en la espalda, la presencia de HLA-B27, uveitis anterior aguda sintomática, historia de espondilitis en familiar de primer grado y artritis periférica presente por más de seis semanas. Como han visto hasta ahorita, cada uno de los desórdenes tiene una definición y esa definición tiene puntos a cumplir para entrar en el diagnóstico correspondiente al desorden señalado. Continuando con desorden C, AIJ relacionado a entesitis espondilitis. La AIJ está relacionada a entesitis y está considerada como espondilitis indiferenciada. Aquí está la similitud entre adultos y niños y es donde se concentra en los niños el mayor conjunto, el mayor número de formas indiferenciadas, insisto, en edad pediátrica. Desorden D, desorden D, AIJ ANA positivo de inicio temprano. Mismos criterios de la presencia de artritis por más de seis semanas. Pueden ver que el inicio es temprano en menores de seis años. Presente dos determinaciones de anticuerpos antinucleares con títulos de inmunofluorescencia positivo con diferencia de tres meses mayor a 1,60. A 1 en 160. ¿Ok? Presencia de dos determinaciones de anticuerpos antinucleares mayores a 1 sobre 160 por inmunofluorescencia con diferencia de tres meses. ¿Ok? Si pueden analizar este grupo, es un grupo específico de edad pediátrica. Se denomina como un grupo nuevo. Se excluyen sobre este grupo del desorden D, de AIJ ANA positivo de inicio temprano, AIJ sistémica, AR factor reumatoide positivo, AIJ relacionada a espondilitis, relacionada a entesitis. Como pueden ver, es la exclusión de los desórdenes señalados previamente, A, B y C. Es una nueva entidad, no tiene equivalencia en adultos como otros grupos, como otros desórdenes. Es de predominio femenino, alta incidencia en iridociclitis, la presencia de ANA positivo y asociación con HLA, forma exclusiva en niños y es muy frecuente en población occidental. Representa las categorías consideradas previas como oligoarticular, poliarticular, factor reumatoide negativo o la artritis oriásica. Pasamos al siguiente desorden, que es el desorden E, otras AIJ. Aquí no se incluyen los criterios de los desórdenes descritos de la A a la D y el criterio sería artritis de más de seis semanas. Ok, es decir, no incluye ninguno de los criterios señalados en los desórdenes previamente comentados, en los desórdenes de A a D. No se ha alcanzado un consenso en este desorden, es una agrupación provisional y pospone la potencial identificación de otras entidades. De tal forma que no hay consenso alcanzado aún todavía en el grupo tampoco en artritis psoriasica juvenil. Continuando, en otras artritis, en el desorden E, denominado así otras artritis idiopática juvenil, representa una solución provisional en espera de una mejor evidencia y clasificación proveniente del análisis prospectivo de la recolección de datos. ¿A qué se refiere esto? Precisamente a las dos fases, fase 3 y fase 4, que se están desarrollando actualmente, como lo mencioné en las imágenes previas. Desorden F. Artritis idiopática juvenil no clasificada, de igual forma, no cumple o cumple los criterios de más de uno de los desórdenes A y D. Repito, cumple los criterios de más de uno de los desórdenes A y D. ¿Qué quiere decir? Que tiene rasgos de los otros desórdenes señalados, mas sin embargo no cumple los criterios en forma completa o íntegra para pertenecer a esos grupos. De tal forma que el criterio mandatorio sería artritis mayor de seis semanas. Es una categoría residual provisional. Algunos pacientes cumplen más de un criterio de lo mencionado en los desórdenes de la A a la D. Y estos datos serán analizados en la fase 2 del cronograma que tenemos descrito. Aplicando la nueva clasificación de AIJ en relación a una base de datos que correspondería una comparación de la nueva clasificación con la clasificación de HILAR, vean cómo se entrecruzan varios de los grupos y cómo llegan a extenderse a más de un grupo en forma recíproca. Este es el único artículo que el cual yo encontré, que no es tan reciente en cierta forma, pero que hace la comparación de ambos grupos. El punto es ser representativo de cómo, insisto, se entrelazan unos, como en la sistémica si es unidireccional o bidireccional entre ambos criterios de cada una de las clasificaciones, pero pueden ver en la oligoarticular cómo puede haber tres brazos. En algunos hay dos brazos que corresponden precisamente a la correlación que tiene. De tal forma, como conclusión, insistimos que la nueva clasificación está en base no al número de articulaciones, sino a los marcadores y a la forma de presentación de la enfermedad. De acuerdo, y como conclusiones son las siguientes. Es una propuesta, la etapa 3 y 4, como se ha señalado, está en un proceso prospectivo, va a requerir tiempo. Estamos pendientes de los resultados correspondientes y inequívocamente, como ustedes lo han visto con el sustento bibliográfico señalado en la plática y con su experiencia en sus centros, definitivamente es aplicable. Espero sus preguntas para ser contestadas. Agradezco mucho su atención. Gracias.